Epa, ¿sabes que se lo va a mandar? A mi tía A mi tía Bendición 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 tía Bendición No vas para fundación, vas para pregonero Cuando llegan a saber que se perdió el pato en la caja de la bodega La basta mi tía Saben que fue Gaby Sí, ¿cuándo va a venir? No vas para fundación Vas para pregonero donde corta el agua mancheta Tengo azuquita para vender Azuquita de kilos a dos mil Barata de la buena Para los que trabajan allá con azúcar y panela y eso O sea, usted tío David Usted que usted sabe que ustedes ya somos culebra ¿Cuándo venís tía? Tome cuente